Hola a alguien en la torre Hola a todos, todas y todes Bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a, estoy grabando con mi celular porque Voy a ir a muy 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 lejos Bueno, para los que viven en la CDMX Y conocen, voy a ir hasta Las Águilas A llevar esta cosa a soporte Bueno que me la revisen y a soporte supongo Porque le está fallando mucho el enfoque De hecho yo no me había dado cuenta de eso Porque usualmente desde que grabo, edito y subo a YouTube No hay un control de calidad, vaya como más allá de Pero el otro día, porque vi el video Ah, vi el video del unboxing de lo del número 5 de Chanel Porque lo subí, le puse subtítulos Le puse closed captions en inglés y en español Entonces pues lo estaba volviendo a ver Y dije, algo no me está cuadrando Y pues vi que no, está enfocando bien Así que voy a llevarla Y la verdad es que se me hace súper mala onda Porque tiene apenas un año Y pues no costó 3 pesos Y justo se me acaba de vencer la garantía hace como 2 semanas O sea, ganando como siempre Pero bueno, voy a ir a ver cuánto me cobran Por reparar esta cosa Y es la Canon G7X Mark III Pues nada, llevo esta playera Que ya han visto en este canal Está súper cómoda Y me gusta mucho como para este clima De la calors Estos pants Echanan y los Jordan O sea, súper súper XA Pero llevo mi collarcito Que dice mi nombre Que he visto que gente en Twitter pone De que los que usan collares con su nombre Que se creen perros o qué Y sí somos, la neta Y yo en cineasta llevo mi gora De la New York Film Academy Véanla Nunca fui a la New York Film Academy Bueno, fui a un curso En verano Bueno, ni siquiera fue un curso Fue como unas, este Master Class O workshops No sé cómo decirle Pero yo en cineasta De hecho ni siquiera estudié cine Estudié comunicación Pero, miren Pero hoy queremos andar de inventadas con esto Entonces Vámonos Ay no amigos De terror De terror De terror Mi experiencia De neta que estoy Emperradísimo Porque hagan de cuenta Que yo Le escribí En un Whatsapp Que tiene Canon Y me mandaron Hasta el Calzalas Águilas Ya ven que les dije Que viniste a Calzalas Águilas Y vine O sea Cruzando cielo Cielo, mal y tierra No hice tanto tiempo Hasta las águilas Hice como 40 minutos Ish Y llego Y no había nada O sea No había ningún local No había nada Y Y marco Otra vez A Canon Y me dicen Y me dicen que O sea Como que el taller oficial Está en otro lado Que está en Manuela Vila Camacho En Palmas Donde yo sabía Que son las oficinas De Canon Y dije Que bueno Pues voy para allá Pero que no Que solo citas Y hasta el lunes Y entonces A ver No es como le hago Que tengo que estar Allí a las 12 Para llevar mi cámara No, no, no Que relajo Ah y aparte Ahorita estoy Atorado en el pinche Periférico Porque se me fue La subida Al segundo piso Y está atascado Como siempre Neta que Lo único que Bueno Detesto muchas cosas De esta ciudad Pero el tráfico Es la peor Bueno Y la inseguridad Porque el tráfico Es de las peores En serio No saben como Detesto el tráfico Ahorita les enseño Como está Pero traigo aquí A la policía federal Aquí al lado Y ni modo Ay no vestirse Ahora si Literal Peor día de mi vida Bueno Ha habido peores Me traigo esta playerita Que me regalé Aún hace un año En mi cumpleaños De que Coronavirus Ruined my birthday Hice Hora y media De regreso Desde Las Aguilas Y luego fue al doctor Y ya que he estado En la En la farmacia O sea Fue al doctor Después manejé La farmacia Y ya que llevo A la farmacia Me dio cuenta Que había olvidado La receta En el consultorio Y tuve que regresar Por la receta Como estúpido Y después Otra vez a la farmacia Y no fue Un caos 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 Total Y aparte En el doctor Pues no No aceptaban Por alguna razón No aceptaban Tarjeta No tenían la terminal Y yo nada Me extraía 200 pesos en efectivo Entonces ya le tuve Que depositar Fue todo un show Este día Pero Lo que importa Es que Ya me siento mejor Y Me voy a hacer ejercicio Porque tengo Tres días En estado de postración De tal mal Que me sentía Y pues ya Espero que mañana Sea un mejor día Porque este sí fue Hoy sí me Me desperté Y decidí ser Estúpida Totalmente Porque aparte No sé si les dije Que mi cámara Me la revisan Hasta el lunes A mediodía Háganme a favor Mientras iPhonecito Digo Creo que el iPhone Graba mejor que la cámara No tendría por qué Porque La cámara pues está Especializada en eso Pero Bendiciones Hola a todos Buenos días Hoy Estoy esperando a mi primo Porque vamos a ir a Chapultepec Yo quiero ir a un A un lugar Que no sé cómo se llama Pero Estoy buscando como No sé bien No sé cómo se llama Un mes en Chapultepec Pero Fui hace muchos Años Hace como Tres años Y se me hizo súper cool Pero no sé cómo se llama Esa parte Y no sé cómo encontrarlo Es creo que Como por la sección Tres Creo Y pues vamos a ir para allá Nada Vamos a ir a tomar unas fotillos Y así Y yo creo que Desayunar algo Porque yo no he desayunado Y como podrán ver Bueno no sé Si se nota Pero Sigo con Sigo con El Teléfono Sigo con el Iphone La cámara Todavía no me la dan Y yo creo que Se van a tardar Otros 5 días hábiles Por lo que tenía el correo Como que se van a tardar Otros 5 días hábiles Para Para mandármela Y lleva oficialmente Una semana ahí En el taller Y una semana más Sin funcionarme Se logró encontrar El lugar que les decía Que les comentaba hace rato Es el Jardín del agua En Chapultepec Está No sé por dónde Está cerca De la De la ¿Cómo se llama? De la feria Que ahora va a ser Aslan O Aslan Y A ver Déjenme se muestro Si no me equivoco Ese es Tlaloc ¿Es el del agua? Ese es Tlaloc Y por eso es el museo del agua Porque Hay una fuente Dice Tlaloc Y pues Me gusta esta zona Porque está más tranquila Que la parte de abajo De Chapultepec Hay menos gente Y está más cute Entonces ahorita Cristian Me va a tomar Unas fotillos ¿O no? Si Ahí viene la ley Este lugar Lo recomiendo bastante Porque Como les digo No hay nada O sea Hay gente Pero Nada comparado Con Creo que es la ¿Cómo le llaman? La primera sección De Chapultepec O sea Allá abajo Donde está El castillo El lago Y todo eso Ahí siempre está Atascadísimo En domingo Y aquí la verdad Es que no hay Casi nada de gente Estoy caminando Súper lento Porque vean Traigo los Estos tenis Los Brunello Cuccinelli Porque Pues venimos A tomar fotos Y El piso Pues está húmedo Porque está lloviendo Bastante Pero prometo Que ningún Sneaker Brunello Va a salir herido En el proceso Espero Y miren Esta parte No sé cómo se llame Pero está súper bonito No sé si puedo subir A esa parte Que No, no hay escaleras Este No Pero pues está súper bonito Hay muchas flores Ahorita me acerco más En teoría Estos deberían estar prendido Y tener agua Pero Pues no sé qué Huelve presupuesto Yo creo Y Pues ya no Por ahí arriba Hay florecitas Y todo No se puede subir Pero está Está padre Entonces yo recomiendo O sea Este lugar está cute Para Aquí sí venir a pasear Porque En serio que O sea por ejemplo Yo no aguanto En la zona de abajo Donde está el lago Y el bosque Porque ahí No puedes No puedes estar en paz Ahí nunca tienes paz Ni siquiera puedes respirar O sea De tanta gente que hay Ayer ya revisé bien Y si es la sección 2 El bosque Chapultepec Es atrás de De lo que ahora Se va a llamar Aztlán Que va a ser un parque urbano O sea Lo que era la feria De Chapultepec Que la cerraron Va a ser un Va a ser Aztlán Y va a ser gratuito Para que Vayan a checar Diego Yo no confiaría En un En un parque Tipo Six Flags Gratuito Por el gobierno Pero Pues ahí Si alguien va Me cuenta Cuando abran Si viven para contarlo Estoy caminando Como con un buen cuidado Porque O sea Está todo mojado El piso Y le he llevado A mi primo De que mis ahorros Mi dinero Tanto que me costó Ahorrarlo ¿Alguien sabe Para qué son estas cosas? No sé si debería Tocarlas o no Porque miren Hay varios En este árbol tan solo Algo me dice Que no debería tocarlo Pero me da tentación Tocarlo Creo que este es Un buen momento Para decir Que estoy alérgico Al pasto Entonces Miren Ay Aquí nos venimos a plantar Haciendo lo imposible Para una foto de Instagram Las más inventadas Del condado Y O sea Es que Si me toca Me van a salir ronchas En la pierna Ya me vi Dándolo todo Para una foto de Instagram Háganme el favor Pues la verdad Si estaba muy cute Aquí O sea Estaría padre Si Si le invirtieran En verdad Tres pesos De De podado De pasto Miren Aquí no está Listo Si están viendo esto Hola Y nada más Quería hacerles saber Que sigo Sin cámara Entonces Ahí Entonces sigo Con el teléfono Hoy Voy a ir a Cenar Comer Bueno Voy a ir a colmillo Porque es cumpleaños De mi hermano Entonces Literalmente Acabo de cerrarle la computadora Para trabajar Y ya Me estoy Largando en este segundo Siento que Ah Tengo jeras Porque Estaba desvelándome Viendo los Juegos Olímpicos Todos los días Anoche Me desvelé viendo Clavados Salto ecuestre Y Y Natación artística Que ahora le llaman Y bueno Quería hacerles como el Fit check Van a escultar mi relajo Como siempre Pero ahora siendo Ultra apurado No sé si ya lo habían visto Creo que hice un tiktok Con este Con este Outfit Entonces si gustan Vayan a tiktok A seguirme Va a estar por acá Traigo esta Camisa MSGM Que es de la colección Primavera Verano 2021 Esta playera A mi Si Estos pantalones Hugo Boss Y los sneakers Brunello Cuccinelli Que Si no han visto Mi video De como mi Capsule Wardrobe De este verano No duden En ir a verlos Se los voy a dejar Aquí arribita Igual aquí abajito En la caja de descripción Porque justamente Hablo de esta playera Y de estos pantalones Y de estos sneakers Que son como Super combinables Con toda mi ropa Que tengo aquí Y por eso son como Mi capsule wardrobe Bueno son parte de Mi capsule wardrobe Para Esta temporada Siento que estoy Hablando super rápido Pero es porque Ya voy super Super tarde Entonces Entonces Pues ya Vámonos Voy para darle un cambio A las fragancias Porque he estado usando Puras fragancias de verano Me voy a poner Esta Atkinson's Que es un poco más fuerte Y siento que es un poco Más otoñal Pero justamente Ahorita va a llover Entonces Siento que va a quedar Bien con el clima Más otoñal Más otoñal Tienes Más otoñal Más otoñal eso fue lo único que no pudimos comer este con malvaviscos y chocolate está imposible comer, se pesa como un kilo o más hola, ay la torre, me veo terrible, quiero llorar, no quiero ni verme bueno nada más quería hacer un update de ayer, traté de grabar pero por ser el cumpleaños de mi hermano no quería tener el celular y nada más quería mostrarles que por fin usé esta bolsa que hice un unboxing hace varios meses el año pasado y la había usado como dos veces, nada más para fotos y por fin lo usé, de hecho en el unboxing les mencioné que no le cabe nada y efectivamente, de hecho se las voy a dejar aquí arriba por si gustan déjenlo abro efectivamente no le cabe nada no sabía que traen esas cosas ahí todavía pues como vieron, o sea le cabe cash, unas tarjetas y metí los hijos del carro y pues está perfecto para eso, es más bien como una cartera cool que se hace notar y el celular, o sea ni en drogas cabe les mostraría pero sigo grabando con mi celular porque que creen justo hoy recibí un correo de canon ah porque el viernes recibí uno y me dijeron que me iban a cobrar 400 pesos para repararla y dije wow que barato y hoy recibo otro correo y dije seguramente ya es porque ya está la cámara y me mandaron otro presupuesto de 12 mil pesos bueno 11 mil 900 y tantos pesos que porque le faltaban no sé qué cosas entonces bueno sigo con mi celular y no sé cuánto tiempo seguiré así porque o sea ni en drogas voy a pagar 12 mil pesos por una cámara que tiene un año de uso y o sea es problema de fábrica aparte literalmente eso o sea eso es la mitad de lo que pagué por la cámara por 3 mil pesos más me compro una otro modelo y seguramente mejor nuevo voy a pensarlo pero así es el update y tengo una tengo una como incógnita porque por empezar primero quién sabe hasta cuándo tendré cámara yo creo que la voy a recoger esta semana y pues grabar con eso o tengo otra más viejita pero no es tan buena y no sé bueno y segunda duda es que el sábado me sacan las molas del juicio entonces no quiero estar como grabando así todo hinchado así porque me van a sacar estas dos que me faltan entonces creo que tengo que grabar un video y dejarlo programado para el siguiente sábado y espero que al siguiente o sea en dos semanas ya esté como normal pero ay no sé qué hacerlo pero o sea para cuando ustedes ven este video ya voy a tener las molas afuera o sea no no sirve pedir ayuda pero nada más quería mencionarlo y ahorita voy a cocinar y hacer algo y pensar qué voy a hacer hola este se me olvidó grabar bueno no se me olvidó estaba trabajando fui al gym etcétera etcétera y parece que estoy llorando pero no es que me acabo de poner ay esta cremita que ya había hablado de ella hace unos unas semanas aquí esta Kiehl's Cream Eye Creamy Eye Treatment with Avocado es una cremita déjenla abro es esta cremita verde que se pone aquí debajo de los ojos y te sirve para aumentarlos y siento que sí he estado ayudando bastante porque bueno se puede notar ahorita porque me he estado desvelando un buen por ver los olímpicos yo soy súper fan de los olímpicos y pues me he estado durmiendo de que dos horas tres horas y no se ven mis ojeras tan grandes como deberían o como estarían sin esto estoy como súper en contra de que alguien diga o sea que alguien recomiende cosas para de skin care pero honestamente este sí se los puedo recomendar pero o sea ya cosas más especializadas vaya pues sí tenemos que ir con nuestro dermatólogo o dermatóloga de confianza y no le crean al youtuber de tres pesos o a cualquier influencer que sigan o cualquier hijo de vecino que encuentren por ahí siempre tenemos que ir con un especialista para que nos recete esas cosas que son súper importantes pues nada hasta aquí voy a dejar este vlog la verdad es que ni sé qué hay ni sé qué hay espero que haya algo que sea como un poco de interés eso ya el tomo de dormir porque mañana es otro día pesado de mucho trabajo y muchas cosas que hacer y creo que ya sé que voy a grabar para cuando esté así por las muelas pues ya lo aquí lo van a ver y espero que la hinchazón no me dure mucho tiempo espero solamente unos días la vez pasada que me quitaron estas la verdad es que ni siquiera me inflamé o sea nada de hecho la doctora me dijo pues tú trata de hacer tu vida normal nada más no hagas ejercicio tres días y todo bien y pues se hizo las instrucciones así ni siquiera o sea no se notó que me las habían sacado o sea no me inflamé ni nada y espero que de este lado sea igual y que sea sin dolor sin molestia sin nada porque pues o sea no tengo pavor a que me saquen las muelas le tengo pavor a las agujas para la anestesia y pues sí a ver cómo va pero bueno voy a dejar esto hasta aquí voy a dejarles aquí mis redes tiktok, instagram y el vlog también se los voy a dejar aquí abajo he estado últimamente subiendo los reportes de bueno no subiendo los reportes completos sino como resumen de los reportes de primer semestre de varios grupos como LVMH Kering Prada, Hermes y ya va a salir de Chanel por si están interesados interesadas en la parte más como del negocio de la moda aquí no hablo tanto de eso porque aquí siento que es como un contenido más light pero esa parte del business o fashion me gusta muchísimo y bueno si alguien de ustedes les gusta puede estar aquí abajo o sea en la caja el link entonces pues nada nos vemos la siguiente semana que esté muy bien bye ahí Gracias.